Pues ahorita ganamos Alex, no te preocupes Preocúpate cuando no tengamos nada que comer en la casa Es que esas comparaciones tan tontas Víctor no te salen porque es que yo vivo en Estados Unidos Yo como hasta mejor que tú Ay, sí, vivo en Estados Unidos Pero tuve que irme de mi país Bueno, yo sí, yo sí, yo sí puedo estar aquí legal Al menos yo Oye, pero te falta al menos yo Nada más puedes vivir aquí de mojado, güey Pinche mojado jodido, güey ¿Cuál jodido? Bueno, me tengo que mover de mi casa para buscar lugar y distancia Pero bueno ¿Tú sabes qué? ¿Cómo mejor que tu vidas o mejor que tú? Y mi cama es más cómoda Tanto que casi pesa 100 kilos, Alex No es cierto No, mejor ya te lo dejamos Ah, no te digo nada Con ser negro ya tienes suficiente en esta vida Pues ya saben que lo se dice Si la tienes negra Pues más grande la tienes No, chavos, no se hagan mierda entre ustedes Ya sé por qué el Víctor le da miedo a comer chocolate, güey Porque los dedos Le da miedo a morderse la mano Sí, güey Bueno Pero al menos me puedo ver el nepe Pues yo me lo puedo ver Ay, no Puta madre, pinche, Víctor No manches, Alex Creo que también tú estás Estás buscando información de más No sé, de tu canal Mira, yo también Solo los más prox quedamos Te busco la lengua, qué, Víctor No te digo más nada Porque ya suficiente desgracia tienes en la vida con ser negro, Víctor Te compadezco Lo que dijo el vídeo, güey Se acabó No seré tu mejor amigo jamás Procedo a pegarle Está bueno Está bueno Es que le pega a la niña Es muy chistoso